Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto, estuvo en sus querellas, hasta que Dios nos envió al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente, la luz del nuevo día al fin rió. Hoy adorad a Cristo reverente, oh noche divina no soy. El Salvador Oh noche divina no soy, el Salvador Magos vinieron en real alianza, siguiendo un astro de gloriosa luz. Hoy por la luz de fe y esperanza, que a todos veremos al Hijo de Dios. Nació el Rey de Reyes, siempre y siempre, amigo es el de todo pecador. Al Salvador Al Salvador Al Salvador Venid con alma alegre, postrados, dad gloria al Divino Salvador. El Salvador Cristo El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador